Disyuntiva presenta Llamadas nidos, cabañas En la caída de la montaña Padrísimo El tiempo corre Los cumpleaños pasan Los días, los compromisos Las obligaciones de recolectar Más y más cosas materiales Mejor carro, mejor bolsa Mejores vacaciones Mejor comida El mejor platillo Con la mejor presentación Todo mejor Y muchos pudieron decir Preocúpate Brenda Porque estás perdiendo el tiempo Allá en la montaña No tienes ni donde dormir Llevo dos noches En una casita de campaña Bien bella con mis vecinos Súper a gusto Me fui y me compré Así mi colchoncito inflable Ese compartir Es una sanación tan hermosa A esta espiritualidad Este ruido De la exigencia Del día a día En la ciudad En el tráfico La falta de la papacha El de sentirnos compartidos Me aventé Toda la cocina El día de hoy El día de ayer Agradecidos todos Por el plato calientito Después de determinados eventos Que tuvimos La termés El temazcal La siembra Les quiero Compartir que El ir puliendo esa cebolla El ir quitando esas cáscaras O pulir el diamante El empoderarnos día a día A sacar nuestra esencia En la realidad De quien soy Que es lo que quiero Hacia donde voy Y con quien Sin dañar a nadie Siendo empáticos Con amor Con 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 ese trascender Que nos dio La madre en la tierra De podemos ser buenos Somos malos buenos Y cuando algo malo pasa Está la papacha Está el escuche De otra De otra mano La verdad Me siento bendecida De estar en México De regreso El 14 de febrero Justé 13 años De regreso Y no me regreso Chicos Les mando Un gran abrazo Muchas gracias Por ver mis videos Por compartirlos Y pues Apoyarme en este gran sueño Que es trascender en salud Saludos desde Mundo Y con gana Bienvenidos Y cu дор spent Y con ganes Y cu poder Los辛idos Si here Luz To On Grun Hay Con ismus Quiero 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 Bienvenidos Quiero